Música Lo último que he hecho es Osnen Salvajes, Los Niños Salvajes, dirigida por Patricia Ferreira y de momento no tengo futuros proyectos. En la situación, montar a caballo y también atletismo, agot, también. Y me gusta mucho la fotografía. Sí, me gustaría tener un autógrafo de muchos, de Brad Pitt, de George Clooney, de Will Smith, de Leonardo DiCaprio, todos son chicos, ¿eh? Sí, exacto. También de chicas, Angelina Jolie, Penélope Cruz, me gustaría tener uno de Javier Bardem también. Cuando por Panegra salí en el balcón sin camiseta y me dio vergüenza, pero bien. Me gustó mucho En busca de la felicidad y la vida es bella. En imágenes salen páginas y páginas y veo fotos que digo, ¿y esto de dónde lo han sacado? Bueno, yo estoy en Facebook y me gusta porque hay gente que vive lejos o que hace mucho tiempo que no lo has visto, amigos de pequeño y pues estás en contacto gracias a Facebook. Debe seguir subiendo porque creo que está mejorando. Una entrevista que vi de Mario Casas.